Enseñame a vivir Enseñame a vivir sin ti Antes de que te vayas Ve desprendiéndote de mí Tomando tu distancia Y dame de beber tu adiós Como en un cuentagotas Despacio para que el dolor No acabe mi alma rota Enseñame a vivir sin ti A no morir al verte ir A hacer que la nostalgia No llegue con tu ausencia Y a ver que existe un porvenir Enseñame a vivir sin ti Hasta arrancarte de raíz Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir sin ti No se hace fácil olvidar Después de tanto tiempo Arráncame del corazón Todos tus recuerdos Y ayúdame a encontrar valor De donde no lo tengo ¿Por qué saberme sin tu amor? Es un castigo eterno Es un castigo eterno Enseñame a vivir sin ti Hasta arrancarte A no morir al verte ir A no morir al verte ir A hacer que la nostalgia No llegue con tu ausencia Y a ver que la nostalgia Y a ver que existe un porvenir Enseñame a vivir sin ti Hasta arrancarte de raíz Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir Sin ti Sin ti Enseñame a vivir sin ti Sin ti Hasta arrancarte de raíz Antes que todo acabe Y mis lágrimas derrame Enseñame a vivir sin ti 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 Enseñame a vivir sin ti